Que onda hermanos, es momento de un nuevo video y de un nuevo concierto. Ayer fue el primer concierto de Coldplay en la Ciudad de México y lo único que tengo que decir es que es un tremendo, pero tremendo espectáculo en vivo. Sí, regularmente, esto nunca lo hago, regularmente antes de ir a un concierto me grabo, doy como mi expectativa a lo que espero de este concierto, a los conciertos a los que voy. De hecho, lo del vive latino, lo de moderato, lo de escape, así o así, siempre antes del concierto me grabo y es la parte que subo al principio del video, pero esta vez lo quise hacer diferente. De hecho, ya tenía la parte grabada del intro, pero fui al concierto y me sorprendí bastante. No esperaba un concierto de esta magnitud y quise expresarlo desde un principio. Sí, obviamente te les voy a traer los videos que grabé del concierto, pero quise hacerlo de esta manera, algo diferente, porque la verdad, sí nunca había vivido algo así. No es casualidad que todos los videos que te encuentras de Coldplay, presentándose en diferentes países, deja tú México, todos hablen del tremendo espectáculo que traen. Desde que te paras al Foro Sol y te entregan una pulsera, sabes que la cosa va a ser diferente, que no es lo mismo que otros conciertos. Yo estoy muy acostumbrado a ir a conciertos de rock, de metal y de ska, y puedo decir que la única banda que es medio parecida a Coldplay de rock es Muse, por el tremendo espectáculo que traen. Lo de Rammstein es punto y aparte, eso lo vamos a vivir apenas en octubre y yo sé que ahí voy a quedar muchísimo más fascinado porque sí soy fanático de Rammstein. Pero hay que aceptar cuando un concierto realmente vale la pena y Coldplay lo vale totalmente. Cuando te encuentras un video o una review que dice al mínimo tienes que vivir un concierto de Coldplay en tu vida, es verdad, es verdad. Yo no me considero fanático, besé como 5 o 6 canciones de esta banda y lo acabé disfrutando de principio a fin. Es verdad que tienes que disfrutar o tienes que vivir un concierto de Coldplay en tu vida, es lo único que te puedo decir. Después de eso, si te gusta, puede que regreses a una gira después o ya no vuelvas a regresar, pero ya lo viviste y en serio te va a fascinar estos conciertos. Insisto, no es normal que en todos lados digan que es un tremendo espectáculo, porque realmente lo es. La vibra que se vive, toda la gente conectada, lo de Chris Martin, que es su vocalista, está espectacular, es un tremendo show, conecta muy cabrón con la gente. Y este tipo de cosas que van a diferentes ciudades e interpretan como una canción significativa para esta ciudad, está muy cabrón. Aquí fue el caso de Amor Eterno de Juan Gabriel. El simple detallito de hacer eso te vuela la cabeza, te la vuela muy cabrón. No cualquier banda se atreve a hacer este tipo de cosas. Estamos hablando de unos pinches profesionales muy cabrón. Hasta me tocó ver cómo piden matrimonio al lado de mí en las gradas. Ahora, por cierto, yo soy fanático de en general. Yo me aburro mucho en las gradas, me encanta estar en medio de la multitud. Pero este concierto que lo viví desde gradas, también está muy cabrón. No sé si es por la pulsera que les dan a todo el público, que hace que la vista sea espectacular. Algo que nunca había visto en mi vida y lo hace ver tremendo. Hasta en gradas te la pasas muy cabrón. Pero bueno, no les voy a hablar más. Les voy a dejar los videos que grabé. Perdónenme si salió un poquito lejos, pero fue los únicos boletos que pude conseguir. La reventa está cabrona. Pinches revendedores que salen a la chingada. Sus precios están realmente cabrones. Ojalá se les queden sus pinches boletos por culeros. La neta, lo que es que se les queden sus pinches boletos por culeros. Porque sus precios son imposibles. Imposibles. Pero bueno, si ustedes fueron a este concierto, ya saben Monterrey, ya saben Guadalajara, de la Ciudad de México o de otro país. Déjenme saber en la caja de los comentarios qué tal te pareció, qué tal te la pasaste. Síganme en mis redes sociales y nos vemos en el Foro Sol. ¡Gracias! 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 Quiero ser, siempre tocar, el ciudad que me gusta. Gracias por ver el video.